Yo soy Mónica Ezefer Pasadia, soy miembro del Cuerpo de Conferenciantes de la Ciencia Cristiana y soy orinda de aquí, de Buenos Aires, Argentina, y bueno, hoy vengo a hablar de uno de mis temas preferidos que es la ciencia cristiana. Voy a hablar de la base espiritual de la salud. Y bueno, todos sabemos que la gente está preocupada por la salud, ¿no todos queremos tener salud, equilibrio, una buena calidad de vida? Y para eso mucha gente toma medidas preventivas. Por ejemplo, hacer mucho ejercicio físico. Otra medida preventiva puede ser una dieta, ¿no? Que hay muchísimas dietas. Bajas en grasas, bajas en esto, bajas en lo otro. Otro tipo de medida preventiva puede ser chequeos médicos, periódicos. Y mucha gente toma paliativos cuando tiene un problema, que no necesariamente significa que lo solucionan. Pero en todo el mundo está surgiendo una nueva concepción de lo que es el cuidado de la salud. Está surgiendo una perspectiva diferente. Y de eso vamos a hablar hoy. Cuando un águila está volando y ve un frente de tormenta, el ave no huye del peligro. Vuela hacia el frente de tormenta. Porque sabe que después de un poco de viento y torbellino va a salir arriba de la tormenta a el cielo despejado donde todo está en calma. Por un conocimiento intuitivo que el águila lleva en sí, ella siente que tiene que volar hacia arriba, que arriba va a estar todo bien, que arriba todo va a ser calma. Ahora, la perspectiva que el águila tiene cuando está volando dentro de la tormenta es totalmente diferente de la que tiene cuando está volando en cielo abierto, con todo despejado, ¿no es cierto? Y me parece muy útil para nosotros en nuestra vida seguir un poco este ejemplo del águila porque muchas veces uno se encuentra como envuelto en una tormenta de problemas que pueden ser problemas de salud, pueden ser desempleo, pueden ser preocupaciones, conflictos y podemos usar nuestra intuición espiritual para volar hacia arriba. En vez de estar envueltos en un torbellino de diagnósticos, de temor, de enojo, de resentimiento, podemos volar hacia arriba, a la luz, al reino espiritual de la armonía, al reino espiritual del pensamiento que sana. Y eso es un poco lo que podemos aprender explorando la ciencia cristiana, cómo elevarnos a ese reino espiritual del pensamiento que sana. Y, bueno, uno puede decir, me interesa explorar un sistema de cuidado de la salud por medios espirituales. En general, hay como una imposición de que mejor uso métodos tradicionales. ¿Qué será esto de usar un método que no es tradicional, que no es lo que todo el mundo usa, que no es lo que las tradiciones muestran? Pero cuando uno está explorando un sistema que trae paz, que trae salud, que trae progreso, este sistema merece respeto, no críticas, no condenación por un tipo de pensamiento que seguramente ignora de qué se trata o está desinformado. Así que hoy vamos a hablar sobre la ciencia cristiana. Y la ciencia cristiana es una religión cristiana que está basada en la Biblia, está basada en las enseñanzas de Jesús, el maestro del cristianismo. Y la ciencia cristiana fue descubierta por Mary Baker Eddy. Mary Baker Eddy percibió que las curaciones que Jesús hacía no eran milagros, no eran algo misterioso, algo inexplicable, sino que Jesús conocía leyes espirituales, leyes divinas que mantenían la armonía. Y de esa manera, él sanó a las multitudes y las alimentó y las guió. Entonces, la ciencia cristiana explica cómo era que Jesús sanaba, las leyes divinas de la curación. Y la ciencia cristiana no es curación por la fe, mucha gente puede pensar que esto se trata de fe ciega, no. Se trata de comprensión, de comprender un poco más a Dios. La naturaleza de Dios. Y cuando yo hablo de Dios, no estoy pensando por ahí en un anciano de barba que está ahí en una nube y que nos está mirando y que nos está jugando o que nos va a castigar. Estoy pensando más bien en cómo la Biblia define a Dios, como una presencia divina que lo llena todo. Como el amor que llena todo el espacio, que nos envuelve ahora, que nos sostiene, que nos guía. Ese es Dios, así es como yo pienso en Dios. Bueno, y la ciencia cristiana tampoco es pensamiento positivo. O sea, no se trata simplemente pienso bien, pienso bien, pienso positivamente. No, es de alguna manera empezar a pensar como Dios, el amor, piensa, como Dios, que es la mente divina, que es la fuente de toda la sabiduría, la fuente de la inspiración, piensa. Y tampoco la ciencia cristiana es una mente que está dominando o influenciando a otra. La curación ocurre justamente por la influencia divina, por la influencia de esta mente que nos ilumina, que nos inspira. Bueno, como les decía, Dios no es persona física. Dios es una presencia divina. La Biblia habla de Dios como el amor, como la verdad, como el espíritu, como la vida. Y también es bueno pensar en Dios como principio. El primer capítulo de Génesis habla de Dios como principio, como la fuente de toda la creación, como la fuente de una creación que hizo espiritual y totalmente buena. Y el hombre y el universo son esta creación, son la expresión de ese principio perfecto. Son la idea que esa mente que sabe todo piensa y manifiesta. Eso es el hombre y así también es el universo. Y es interesante ver que cuando Jesús habla de Dios, esto lo podemos encontrar en la Biblia, Él habla de Dios como Padre. Le dice Padre. De hecho, en la oración de Padre Nuestro empieza Padre Nuestro. Entonces, Él habla de Dios como su Padre y como el Padre de todos. Entonces, nosotros somos la creación de Dios, los hijos de Dios. Y Él fue llamado Cristo, Cristo Jesús, justamente por la gran espiritualidad que Él tenía. Por cómo Él sanaba y transformaba vidas por su comprensión del amor de Dios. Por eso Él fue llamado Cristo Jesús. Pero este amor de Dios, que es el Cristo, cómo el amor de Dios se expresa en nuestra vida, en formas que todos podemos comprender, trayéndonos libertad y curación. El Cristo sigue manifestándose en la época actual. Y es el poder que nos sana, que nos libera. Y les voy a compartir a ustedes una curación, un poco cómo funciona esto de la curación en la ciencia cristiana, que en su momento Jesús la presentó como la curación cristiana, y ahora, en nuestra época, podemos nosotros también vivirla. Resulta que una amiga mía hace un tiempo me llamó por teléfono para pedirme si podíamos orar juntas. Y ella tenía un problema familiar bastante delicado, porque uno de sus hijos estaba desempleado hacía mucho tiempo. Y él había estado en pareja con una señora y había tenido varios hijos. Y como él tenía un empleo, tal vez duraba poco tiempo en el empleo, después perdía su empleo, después estaba un tiempo sin poder hacer nada y así, él nunca llegaba a pagar la cuota alimentaria de sus hijos. Entonces él estaba en un gran conflicto con su expareja y se sentía que él no tenía una solución, que no sabía dónde encontrar algo para hacer. Bueno, y resulta que tenían un juicio legal por la cuota alimentaria. Y ya parecía ser que en breve el resultado de ese juicio iba a ser que los abuelos de los niños iban a tener que responder económicamente. Y entonces los abuelos estaban muy preocupados porque estaban a punto de jubilarse y no sentían que tal vez podían aceptar esa responsabilidad. Así que mi amiga me pidió y comenzamos a orar. Y bueno, ¿cómo pensamos? ¿Cómo estuvimos orando? Que orar es pensar, es razonar desde un punto de vista espiritual. Estuvimos pensando un poco sobre esto que les contaba, de Dios como amor, como esa presencia divina que llena todo el espacio, que nos envuelve, que nunca nos desampara, y pensando en su Hijo como la creación del amor, el Hijo de Dios. Que lo natural en él era amar. Lo natural en él era amar, pero no solo amar, como decir te amo, te amo, sino amar en formas prácticas y concretas a todos, a sus padres, a sus hijos y a todos. Y también pensamos en una cita que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro A los Filipenses, que habla sobre Dios y el hombre. Y dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de que Dios es la fuente de la creación, es la fuente de nuestro ser? Y si Dios es el amor, inevitablemente la creación de Dios ama. Dios produce el querer y el hacer en la creación de Dios. Y eso pensamos sobre este querido muchacho, que Dios producía en él el querer, hacer el bien y el hacerlo. Y mi amiga me contaba que había en su familia mucha crítica, que él era considerado la oveja negra de la familia, porque todos los demás hijos progresaban, les iba bien y él estaba sin hacer nada. Entonces, ella siempre pensaba en este hijo como la creación de Dios. Bueno, inocente, amoroso, que no podía estar atada a su vida o su vida, estar como pasiva por un resentimiento o por una limitación, sino que era productivo. Y entonces, cada vez que le hacían algún comentario negativo, no aceptaba ese comentario y volvía a pensar en él y a verlo como el amor de Dios lo vea. Bueno, lo que ocurrió es que unos pocos días después a este muchacho le ofrecieron un empleo que iba a ser dos meses, después iba a comenzar, no en ese momento, un empleo como conductor de una embajadora del país donde él vivía, que iba a estar unos días ahí, dos meses ahí, mejor dicho, y que él iba a tener que ser su conductor. Entonces, él aceptó y, bueno, comenzó a los dos meses, comenzó a trabajar con ella y esta señora terminó ofreciéndole otro empleo. Se ve que vio esas cualidades valiosas en él y le ofreció un empleo. Ella iba a tener que volver al país donde ella era embajadora, donde su familia tenía negocios, tenía empresas familiares y necesitaba un empleado. Así que él aceptó ese desafío, ella le dejó un pasaje, le dejó la visa como para poder entrar y, bueno, hay tiempo después, este muchacho comenzó a trabajar en el exterior con un muy buen salario y está muy cómodo y muy contento en ese empleo y también la relación con su expareja se está sanando y se está modificando. Él ya está dando la cuota alimentaria que corresponde para sus hijos. Así que él también está agradecido porque sabe que su madre estuvo orando en la ciencia cristiana y reconoce la transformación que él sintió en su forma de pensar y en su vida por la oración en la ciencia cristiana. Así que un poco así es como opera esta oración científica, este orar como Jesús oraba. Bueno, y vamos a pensar entonces ahora juntos un poquito en la salud, en el concepto de la salud. ¿Qué es la salud? ¿Qué piensan que es la salud? Sentirse bien. Armonía. Armonía. Estar activo. Estar activo. El equilibrio. El equilibrio. La alegría. La alegría, la salud, sí, seguro. Bueno, hay un proverbio español que dice que la salud es un tesoro más preciado que el oro. Y es interesante la definición que da de la salud la organización mundial de la salud. Esta definición es de 1946 y define salud en un sentido amplio, no solo refiriéndose al cuerpo físico. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de enfermedad o debilidad. El diccionario de la Real Academia Española también da varias acepciones sobre la palabra salud. Una de las acepciones dice que es el estado en que el organismo humano cumple sus funciones normalmente. Esto sería en un sentido físico la definición. Pero después la segunda acepción a mí me gusta mucho y dice que la salud es un estado de gracia espiritual. Que un poco nos va llevando a la idea de que la salud está relacionada con la mente, es algo más mental, más espiritual. El diccionario Strong de la Biblia habla sobre qué significa la gracia, la gracia, la gracia de Dios. Dice que la gracia es la divina influencia en el corazón y su reflejo en la vida. De alguna manera cuando oramos y sentimos ese toque del amor de Dios que nos transforma, eso es la gracia de Dios y trae curación, como pasó con este amigo que les conté recién, sentir ese toque del amor de Dios que nos despierta, que nos transforma. Eso es la gracia. Y vivir en un estado de gracia es la salud. También en la etimología de la palabra salud, dice que la raíz latina es salus, que significa salud, salvación. Entonces la salud no está en la materia, no está en un cuerpo físico. La salud es el estado natural del hombre que es la expresión de Dios, que es la expresión del amor, de la vida, del espíritu, del bien. Mary Baker Eddy exploró mucho sobre el tema de la salud desde un punto de vista espiritual, desde pequeña. Ella nació en New Hampshire en 1821 y su familia era una familia religiosa, estudiaba. Desde chica toda la familia se reunía a leer la Biblia y ella también leía la Biblia y oraba muchas veces en el día. Una vez leía en una biografía ella que oraba hasta siete veces en el día, cuando era pequeña. Porque quería sentirse cerca de ese amor que nos cuida, que nos sana. Y su padre era calvinista, o sea, seguía las doctrinas religiosas de Juan Calvino. Su mamá siempre le hablaba del amor de Dios y de cómo el amor de Dios nos cuida y nos sana. Y ella tuvo curaciones cuando era pequeña y también ayudó. Por ejemplo, los papás tenían una granja y cuando había algún animalito que no estaba bien de salud o que era recién nacido y estaba un poco débil y el papá pensaba que no iba a sobrevivir, muchas veces llamaba a su niña que tenía cinco o seis años y le ponía los animalitos en el regazo y ella seguramente sentía amor, ¿no? Simplemente ese amor, la presencia del amor y eso hacía que se repusieran. Bueno, en su vida adulta su salud era frágil. Ella necesitaba muchas veces estar en cama y oraba y leía la Biblia. Y también exploró diferentes tipos de soluciones para el cuidado de la salud. Exploró la medicina alópata, exploró la homeopatía, exploró el hipnotismo. Y tenía mejoras en su salud durante algunos meses, pero en general volvía a recaer. Entonces siempre ella estaba en la búsqueda de una respuesta, de una solución definitiva, de poder vivir en plenitud. Y en 1866 ella tiene un accidente y tiene una lesión interna, que el médico que la atendió dijo que era dedicada. Esta lesión, cuando ella se despertó, lo primero que hizo fue pedir su Biblia. Y abrió la Biblia en una de las curaciones que Jesús había hecho. Y en ese momento sintió el amor de Dios presente con ella. Y ella cuenta en su autobiografía que ella sintió la vida en y del espíritu. Esa vida siendo la única realidad de la existencia. Eso es lo que vislumbró y la sanó la vida en el espíritu y del espíritu como la única realidad de la existencia. Ella habla sobre esta época en su autobiografía. Dice, durante 20 años antes de mi descubrimiento, había yo estado tratando de relacionar todos los efectos físicos con una causa mental. Y a fines de 1866 adquirí la certeza científica de que toda causalidad era la mente y todo efecto un fenómeno mental. Aquí cuando ella explica que toda la causalidad era la mente, usa la palabra mente con mayúscula, refiriéndose a Dios, a la naturaleza de Dios, como la mente que sabe todas las cosas, como el origen de todas las ideas y de toda la creación. Ella no estaba refiriéndose a una mente humana dominando o modificando algo en otra mente humana, sino a la influencia de esta mente divina, de este amor en nuestra vida. Y entonces ella, por eso dice que llegó a adquirir la certeza científica de que toda causalidad era la mente y todo efecto un fenómeno mental. Entonces, la salud, ella descubrió que era espiritual. Descubrió que la salud no estaba en la materia, que era espiritual, que venía de comprender más a esta mente, que era la fuente de buenos pensamientos, de buenas ideas, de inspiración. Y también ella fue guiada a descubrir el sentido espiritual del mensaje de la Biblia. Porque la Biblia la podemos leer de muchas maneras, ustedes saben, podemos interpretarla de forma literal, podemos analizar el sentido histórico de los hechos que hay en la Biblia. Y ella descubrió el sentido espiritual del mensaje de la Biblia. Y ese sentido espiritual que va más allá de lo que las palabras están diciendo, que es un significado espiritual, una inspiración, es lo que ella descubrió que es sana. Y es lo que ella llamó la ciencia de la curación por el Cristo, las leyes espirituales que sanan. Y ella sintió que esta ciencia de la curación por el Cristo era el consolador que Jesús había prometido. Porque él, antes de pasar por la experiencia de la crucifixión y la resurrección, él a sus seguidores les dijo que no los iba a dejar solos. Les dijo que iba a enviar el Espíritu de verdad, y el Espíritu de verdad los iba a guiar a toda la verdad. Y ella sintió que esta ciencia es ese consolador que Jesús había prometido. Bueno, entonces ella percibió ese significado espiritual, o ese sentido espiritual de la salud. La salud en el Espíritu y en el Espíritu. Luego de eso, ella siguió ayudando a otras personas, sanando a otras personas con estas ideas que había descubierto, y fue guiada a escribir toda esta ciencia, todas estas leyes espirituales en un libro que se llama Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. Para poder compartir estas leyes con toda la humanidad, para poder bendecir a toda la humanidad, que muchas veces está anhelante de tener un alivio, ¿no es cierto?, de liberarse, como parece como que fueran cadenas a veces las situaciones de salud, ¿no? Y ella, con su amor, quería compartir estas verdades que liberan. Entonces ella descubrió que la salud no es un estado de la materia, sino que es la eterna armonía de la mente divina. Tiene que ver con la mente divina y con nuestra unidad con esa mente divina. Jesús también habló sobre esto, por supuesto, en la Biblia. Él habla de la lámpara del cuerpo. Voy a leer de Lucas. Él dice, La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Me imagino que todos nosotros queremos tener un ojo bueno, ¿no?, para que nuestro cuerpo esté lleno de luz. Este ojo un poco es la percepción que tenemos de la vida, de nosotros mismos, de la fuente de la salud. Ese es el ojo bueno, el discernimiento espiritual que tenemos. Y este discernimiento espiritual es el que nos lleva a percibir la base espiritual de la salud, nos lleva a percibir nuestra identidad. Bueno, lo que vemos como materia simplemente está expresando un estado mental, es como pensamientos objetivados. Incluso la física cuántica habla de esto, ahora, en la actualidad, habla de que la materia no es tan sólida como parece ser, sino que simplemente son pensamientos que se manifiestan. ¿Sí? Así que, entonces podemos elegir cuál es la base para nuestra vida. El discernimiento espiritual nos ayuda a ir de una base material para la salud a una base espiritual para la salud. Y en este libro que les contaba, Ciencia y Salud, habla sobre esto, dice, la base de toda salud, impecabilidad, inmortalidad, es la gran verdad de que Dios es la única mente. y es necesario no meramente creer en esta mente, sino que tiene que ser comprendida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vivimos esta idea de comprender a esta única mente que es Dios para vivir en la salud, en la, como dice acá, en la santidad, en la armonía? Bueno, ustedes saben que estamos pensando todo el tiempo, ¿no? Estamos siempre pensando y siempre formando imágenes mentales en nuestro pensamiento. Y modelos también. Nos hacemos modelos de las cosas. Modelos mentales. A mí me gusta mucho una definición que da Jay Greif Forrester, que es ingeniero en computación, profesor del MIT en Estados Unidos. Él habla de que es un modelo mental. Y dice que la imagen del mundo a nuestro alrededor, que llevamos en nuestra cabeza, es simplemente un modelo. Nadie en su cabeza se imagina todo el mundo o país. Él solo tiene conceptos selectos y relaciones entre ellos y los utiliza para representar el sistema real. ¿Sí? Entonces, la imagen del mundo que llevamos en nuestra cabeza es simplemente un modelo. Usando los sentidos físicos, viendo las noticias en las redes sociales, en los medios de comunicación, aceptando teorías físicas, formamos modelos mentales. Modelos sobre nosotros mismos, modelos sobre los demás, modelos sobre la salud, modelos sobre nuestra comunidad, modelos sobre el mundo. Esto es muy claro, por ejemplo, con las fake news, vieron lo que se llama fake news, noticias falsas, que se multiplican en las redes sociales. Alguien publica una noticia que es totalmente falsa, alguien la lee, la cree, se indigna, se enoja, y la empieza a replicar, a replicar, a replicar en Twitter, en otras redes, y la lee un montón de gente y resulta que era algo falso. Se hace un concepto del mundo, o de un gobierno, o de un país, o de una situación que es totalmente falso. Esto es un ejemplo de modelos de pensamientos falsos. Y en cuanto a nosotros mismos, no tiene una ventaja formarnos modelos de pensamientos falsos respecto a nosotros mismos, porque vivimos nuestro estado mental. Entonces, lo que yo haría sería cuidar mi estado mental en vez de formarme modelos falsos. Ciencia y Salud habla sobre este tema, sobre los modelos. Dice, tengamos así un único Dios, una única mente, y ese único perfecto, produciendo sus propios modelos de excelencia. Entonces, los modelos materiales no son modelos de excelencia, siempre tiene un lado bueno, un lado malo, algo falla, algo no nos gusta. Si nos volvemos a esta mente divina de la que hablábamos, que es la fuente de todas las ideas, de la sabiduría, de la inteligencia, de la actividad productiva, bueno, ahí podemos descubrir modelos de excelencia, y mirar estos modelos. voy a contarles voy a contarles un ejemplo cómo funciona esto en la oración. Resulta que una joven estaba estudiando en la universidad se levantó un día a la mañana, ella había practicado deportes el día anterior y se levantó y trató de incorporarse de la cama y resulta que le dolía mucho uno de los pies al pisar, prácticamente no podía pisar o si se movilizaba se tenía que agarrar de los muebles para ir al baño o hacer algo. Así que ella en ese momento sintió que era prudente no ir a la universidad, quedarse en la cama orando y leyendo. Ella había asistido a una escuela dominical de la ciencia cristiana donde había aprendido sobre la Biblia, sobre cómo orar, sobre la naturaleza de Dios como amor y en ese momento estaba un poco asustada. Ella me contaba que le venían al pensamiento cosas como ¿de dónde viene esto? ¿qué habré hecho ayer? ¿habré pisado mal cuando hice tal ejercicio? ¿o me habré tropezado y no me di cuenta? ¿o esto o lo otro? Estaba tratando de ver de dónde venía esto. Y este tipo de razonamientos está relacionado con un modelo material de la salud. El modelo material de la salud parte de un efecto y trata de adivinar la causa. Entonces, por ejemplo, no sé, me duele un diente. Ay, ¿de qué vendrá esto? ¿qué habré comido? ¿qué habré tomado? ¿qué me habrá pasado? Eso es empezar con el problema y tratar de adivinar de dónde puede venir eso. Ahora, cuando hablamos en la ciencia cristiana hacemos todo lo contrario. Razonamos de causa a efecto. Siendo la causa Dios, este amor del que hablábamos, el principio, el origen de todas las cosas, la fuente de la armonía y el efecto somos nosotros, su expresión. esta causa que es todo amor, que es todo vida, que es todo el bien, expresa en nosotros la armonía. Así que ella se dio cuenta que estaba pensando mal y entonces empezó a tratar de buscar, enfocarse en cuál era la causa de su ser. Así que abrió la Biblia y empezó a orar con el Salmo 91. Y en el Salmo 91, seguramente muchos de ustedes lo conocen, al Salmo 91. Hay una parte que dice, habla de, si ponemos a Dios como nuestra habitación, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, que en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces empezó a pensar en el amor, en el amor de Dios, en que no estaba sola, en que Dios era su padre, que la abrazaba, que la sostenía, que siempre había estado a salvo, siempre. Y también pensó en esta idea que hablamos de que Dios es el principio, la fuente de nuestro ser y nosotros somos el efecto. Que si Dios es una totalidad de perfección, el efecto tiene que ser perfecto, su ser tenía que expresar la armonía. Bueno, la cuestión es que después de que pensó en todas estas ideas, se sentía que estaba mejor, más tranquila y decidió pararse y se pudo parar y se pudo calzar y se pudo ir a la universidad. Con lo cual fue una curación muy rápida y ella estaba muy agradecida por sentir ese amor que estaba cuidándola. Y, de alguna manera, lo que hizo fue desechar un modelo material de la salud y aceptar el modelo de excelencia del que hablábamos. Siempre la mente divina piensa a su creación buena, perfecta, excelente. Y eso es lo que trajo la transformación. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿de qué se trata esta oración? ¿Cómo podemos orar de la manera que Jesús oraba al sanar? Bueno, justamente pensando en este amor de Dios, razonando de causa efecto. Dios como la fuente de nuestro ser y nosotros como su expresión. Siempre gobernados por una ley de armonía de Dios. Y también tenemos que tener en cuenta que el temor es la base de la enfermedad. Entonces, necesitamos como deshacernos del temor. ¿Y cómo nos deshacemos del temor? Bueno, sintiendo el amor. Acordándonos de que Dios es el amor, esa presencia que lo llena todo, que nos envuelve, que como todo el espacio está lleno de amor, ahí no hay lugar para dolor, no hay lugar para peligro, no hay lugar para nada malo, sino que todo es armonía. Bueno, y les quiero contar relacionado con esto una experiencia que yo tuve hace más de 20 años. Resulta que empecé me empezó a molestar el pecho y empecé a tener como un taquicardia en diferentes momentos del día que tenía que parar lo que estaba haciendo y no podía moverme, me quedaba tranquila tratando de orar. Decidí en ese momento pedir ayuda en oración a un practicista de la ciencia cristiana, un practicista de la ciencia cristiana que es un estudiante de la ciencia cristiana que tiene experiencia y ayuda a otros a orar para que se produzca la curación. Así que estaba orando con este practicista y estaba mejorando pero en algún momento del día siempre tenía como una pequeña recaída en este estado en que no podía ser nada, me tenía que quedar quieta y orar y tratar de sentir el amor de Dios y llegó un día que yo estaba muy bien y me sentía sana y libre y me vino un pensamiento ah, porque vos estás enferma ahora te va a pasar esto y te va a pasar lo otro y lo que tenés que hacer hoy no lo vas a poder hacer porque estás enferma y en ese momento fue muy claro tal vez en otros momentos me venía este tipo de pensamientos y yo no los no los distinguía claramente pero distinguí claramente que este pensamiento no era uno que venía de la mente divina y no me estaba diciendo la verdad que Dios sabía respecto a mí simplemente era un estado mental de temor y en ese momento el amor de Dios me mostró que yo estaba sana realmente y que no tenía nada que temer que en ese momento mismo y siempre la única realidad había sido la realidad espiritual de la salud de la armonía bueno y lo que ocurrió fue que me liberé totalmente de esa condición y no volví a tenerla nunca más como el amor de Dios que nos revela ese modelo de excelencia nos libera siempre estamos a salvo siempre estamos sanos bueno mucha gente puede pensar ¿será verdad que la ciencia cristiana sana? ¿cómo será que la ciencia cristiana sana? ¿será verdad que Jesús existió? ¿será verdad que Jesús sanaba? una vez una amiga mía que había estado mirando en YouTube videos sobre la vida de Jesús me dijo que había un video que decía que Jesús nunca había existido que simplemente era como un cuento como yo estaba segura de que Jesús había existido y de que esas curaciones maravillosas que él hizo habían existido que eso ocurrió de verdad y yo me eché a reír y le dije yo como lo sé y porque en mi vida siento el amor de Dios en mi vida estoy tratando de aprender de lo que Jesús enseñó y en mi vida misma puedo ver que la curación espiritual es posible y es real y es verdad y es muy interesante porque si alguno de ustedes tiene alguna duda puede leer en la actualidad una revista que se llama el heraldo de la ciencia cristiana donde hay muchas personas que estudian la ciencia cristiana que cuentan curaciones de todo tipo de problemas usan estas ideas de la ciencia cristiana esas leyes divinas ahora son verdad y son efectivas bueno estuvimos hablando sobre la etimología de la palabra salud ¿se acuerdan que dijimos que la etimología dice que viene de salus que significa salud salvación y me inspira mucho la definición de salvación que hay en ciencia y salud dice que salvación significa la vida la verdad y el amor comprendidos y demostrados como supremos sobre todo el pecado la enfermedad y la muerte destruidos entonces muchas veces cuando tenemos algún desafío nos estamos enfocando en el problema quedamos como hipnotizados con un problema ya sea físico ya sea de empleo ya sea relaciones lo que tenemos que hacer acuérdense es todo lo contrario volvernos a comprender más sobre la naturaleza de Dios y aquí habla de eso que la salvación es la vida la verdad y el amor se acuerdan que son nombres bíblicos para Dios entonces aquí está hablando de Dios la vida la verdad y el amor comprendidos y demostrados como supremos sobre todo el pecado la enfermedad y la muerte destruidos todo el poder lo tiene esta vida esta verdad este amor todo el poder lo tiene el bien y comprender esto aceptar esa influencia del amor de Dios que es el Cristo en nuestra vida dejar los modelos mentales materiales que nos limitan que nos asustan y aceptar los modelos de excelencia hacen que podamos vivir en armonía sintiéndonos envueltos en amor sintiendo que somos el efecto del amor entonces podemos vivir en salud en equilibrio en libertad en alegría que tengan una linda tarde gracias y y y y y y y y y